¡Qué triste Navidad! En esta Navidad voy a ser infeliz Se asomba una tristeza que se aferra a mi vida Y siento una onda pena al saber tu partida Se asomba una tristeza que se aferra a mi vida Y siento una onda pena al saber tu partida ¡Qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti en esta soledad Si no estás junto a mí en esta Navidad Voy a ser infeliz Cuando lleguen las doce Anuncia el año nuevo Un mundo de ilusiones Quedará en el recuerdo Cuando lleguen las doce Anuncia el año nuevo Un mundo de ilusiones Quedará en el recuerdo ¡Qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti en esta soledad Si no estás junto a mí en esta Navidad Voy a ser infeliz Me llora el corazón Lamenta mi nostalgia Un inmenso dolor Se refleja en mi alma Estoy muriendo en la soledad En esta Navidad Y ya no hago más que llorar En esta Navidad Vivo sufriendo por tanto amar En esta Navidad Y se me niega la felicidad En esta Navidad Y ya no puedo ni parrandear En esta Navidad Esta tristeza me quiere acabar En esta Navidad Estoy muriendo en la soledad En esta Navidad Y ya no hago más que llorar En esta Navidad Vivo sufriendo por tanto amar En esta Navidad Y se me niega la felicidad En esta Navidad Y ya no puedo ni parrandear En esta Navidad Esta tristeza me quiere acabar En esta Navidad Vivo sufriendo por tanto amar